Ser cristiano verdaderamente es gozarse en la presencia de nuestro Padre Celestial y ahora empezar a vivir una vida nueva, algo nuevo, gracias a nuestro Señor Jesucristo y al sacrificio que vino a hacer a la Cruz del Calvario. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos de Oaxaca, Dios le bendiga. Conozco toda esa región de Tehuantepec, Sanatepec y todo lo que termina en Peca, allá en Oaxaca. Una gran bendición, mi hermano Armando, su familia allá en la tierra de los brujos. ¡Ay, mitla, Oaxaca! ¡Santo Dios! Bueno, y bueno, yo me vine a gozar con ustedes, tenemos poquito tiempo de haber llegado a Searo, viajamos desde la ciudad de Dallas hasta aquí, nos hicimos casi tres días manejando, pero aquí estamos contentos, felísimos que venimos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Saludo muy especial a todos mis hermanos, amigos que están allá en los negocios, en los puestos, todo para bien de la televisora, creo que es pro televisión, ¿sí hermano Armando? Amén. Y yo sé que Dios va a bendecir este evento en grande. Le dice así, me acompaña con sus palmas, yo me gozo, usted se goza y juntos adoramos al Señor Jesucristo. Desde Huichuto de los Figueroas, Guerrero, México, su hermano Armando Figueroa, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Si me puede acompañar con sus palmitas, dice... ¡Gracias, Padre! Levanta las manos, mi hermano, y adora al Señor. Abre tus labios y dile, cantando, te amo, oh Dios. Abre tus labios y dile, cantando, te amo, oh Dios. Dile a Jesucristo que inunde tu ser con su amor. Dile a Jesucristo que inunde tu ser con su amor, con su amor, con su amor. ¡Aleluya! Dile hoy, dile hoy, te amo, dile hoy, dile hoy, te adoro, Señor Jesús. ¡Aleluya! Díselo ahora, mi amigo, dígase la hora, mi hermano, el hoy existe, el mañana, el mañana, quién sabe si vendrá. ¡Aleluya! ¡Dice! Levanta las manos, mi hermano, y adora al Señor. ¡Abre tus labios y dile, cantando, te amo, oh Dios! Levanta las manos, mi hermano, que adora al Señor. Levanta las manos, mi hija, tu amor. ¡Aleluya! Dile a Jesucristo que inunde tu ser con su amor. Con su amor, con su amor Dice Dile hoy, dile hoy, te amo Dile hoy, dile hoy, te adoro Señor, Señor, Jesús Dile hoy, dile hoy, te amo Dile hoy, dile hoy, te adoro Señor, Jesús Señor, Jesús Aleluya, santo eres Padre Aleluya Aleluya